Copa Talento Colegial 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, la verdad me sentí súper feliz. Me puse a llorar de la emoción. Entonces, la verdad me siento muy feliz por eso. Gracias por ver el video. ¿Cómo se van a preparar las High Speed Dolphins de cara a estas próximas fases de la Copa de Talento Colegial Sub-14? La verdad es que no sé, pero supongo que vamos a hacer el doble trabajo, ya que estamos en eliminatorias y, bueno, queremos volver a ser bicampeonas. Muchísimas gracias, Agustina, y felicidades por la MVP. Muchas gracias. 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 Gracias.